¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? Declaró la negligencia manifiesta de un funcionario fiscal que había provocado la prescripción de la acción penal. Esto demuestra que estamos empeñados en cumplir con la obligación legal y constitucional de hacer este control de las inconductas de los jueces inferiores y a través de este medio pasar el expediente respectivo al Consejo de la Judicatura para que, de ser el caso, sancione administrativamente a estos funcionarios. Asimismo, es importante recalcar que el voto fue de mayoría y también adicionalmente se exculpó a otra funcionaria fiscal. La Corte Nacional de Justicia Gracias. Gracias.